En estos tiempos que estamos pasando por el brote de dengue, hemos intensificado el trabajo en campo. Nosotros llegamos a la población para poder sensibilizar y brindar a las personas este tratamiento focal, que es el herbicida, con la finalidad de que este vector no se reproduzca. Estamos entregando también los cobertores para que puedan facilitar el almacenamiento del agua. En las mañanas hacemos control al horario, vamos a inspeccionar las casas, vemos si tienen algún, donde visitan sus tachos de agua o preguntamos también si hay a veces casos. Si un caso hay, lo reportamos al sector de salud y en esta semana sí o sí tenemos que ir a fumigar. Son 60 voluntarios y el personal de salud que también está trabajando codo a codo con la población. Agradezco a ustedes, agradezco a la empresa, porque la verdad, miren, los chicos, el trabajo es arduo que ellos realizan en campo, pero el sol es muy intenso. El material, el gorro, los politos que ustedes nos están facilitando, es de mucha ayuda. Los refrigerios más aún, porque la verdad que estar en el campo agota bastante. Nos agradecemos muchísimo, porque eso nos beneficia mucho, porque como les digo, es muy agotador subir, a veces hasta cerros, y como la máquina pesa es muy complicado subir, pero igual es nuestro trabajo y lo hacemos. Gracias. 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 Gracias.